Soy María Teresa Miranda, madre de dos hijos, tengo 65 años, estoy vacunándome con mi primera dosis de COVID-19. Tengo seguridad y confianza que mi vida se va a prolongar un poco más. Tengo enfermedades crónicas como la tendonitis, pero con esta vacuna nos da un poquito más de confianza para vivir y realizar vida, que es lo más importante para nosotros, cuidar la salud. El trabajo que ha hecho el comandante Daniel y la compañera Rosario han sido bien sistemáticos. Nosotros hemos recibido apoyo, gratuidad en todos los aspectos de salud hemos sido contemplados. La gente tiene confianza en la vacuna y también este deseo de vivir, que es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.